La UEFA Europa League nos ha traído grandes partidos de semifinales, donde hubo reencuentro entre viejos conocidos, dejándonos conmovedoras imágenes y asimismo la locura de un gol agónico que da vida para la vuelta. En una de las llaves la Juventus recibía el Sevilla. El equipo español rey de la Europa League daba el primer golpe marcando el gol al minuto 26. ¿Quién más sino en Enziri para marcar el gol del equipo español? Parecía que la visita se llevaba a la victoria, complicando a una Juventus que buscaba por todos los medios. Afortunadamente para los italianos se encontraron con un milagroso gol en los minutos finales. Federico Gatti de cabeza empujaba el balón en la raya para marcar el gol del empate y desatar la locura en el Juventus Stadium. Un gol que sentenció el empate y que le permite al equipo de Alegre ir más tranquilos para la vuelta. El otro gran momento que nos ha dejado las semifinales de Europa League es sin duda el tremendo reencuentro que protagonizaron José Mourinho técnico de la Roma y Xavi Alonso estratega del Leverkusen. El partido se jugó en la capital italiana y pudimos ver a Mourinho llamando a Xavi para saludarlo como se debía. Un tremendo abrazo con beso incluido por parte del uso. Alumni y maestro se encuentran por primera vez como rivales en los banquillos y el primer cara a cara se lo ha llevado el maestro. Bobby al minuto 62 marcó el único gol del encuentro que le permite a la Roma ir a la vuelta en Alemania con la ventaja de un gol. La próxima semana se disputan los partidos de vuelta y se definen los finalistas de Europa League. ¡Suscríbete al canal!